Líquidos, líquidos, líquidos Y se los damos en 3, 3, 2, 2, 1 El Cope publicó que había campeonado Después no va a ser líquido porque va a cambiar de estado Este rapero es un cuadrado y al parecer hubo otro cubo a tu costado Que hermano vaya divertido e insípido que seas líquido y hoy día te liquido Tú nunca me generas un interés Porque no ganas dinero ni generas liquidez Yo no genero liquidez, dime cómo es Cuánto es el pacto pa' pagarle al juez Porque al parecer tu estupidez hizo que la barca de Carón te quiera nadar al revés Puede nadar al revés, pero no importa si le dejas 50 monedas pa' después Y te hablé de la liquidez, porque lo papalete le escriben Líquides, líquides, calla cabrón Mi estilo es único e inigualable en la improvisación Es un estilo nunca antes sacado maricón El tuyo es con orgullo y se vende en liquidación Se vende en liquidación, calla chistoso Yo te liquido porque el cuadrado es sólido y te dejo gaseoso Oye puto maricón, para que sientas el poder de mi condensación De tu condensación hoy día te mueres Escope no sabe ni se quiere No sabe si le gustan los hombres o le gustan las mujeres Líquido y gaseoso está gaseosa y no sabes qué eres Último Porque gritas, qué argumento inválido Un líquido por la, en eso de ácido Entiende hermano, dentro de la improvisación Líquido es el ácido y pierdes por cartón TIEMPO Ok, para ese equipo Papaleta Para que escope Juraos, veredicto a la cuenta de tres Dos, uno Pasa Papaleta, aplauso Escope, nunca te mueras